¿Cómo se vive previamente un Mundial? ¿Cómo podrías describir para ti lo que ha sido todo este camino? Y si quizás en algún momento has pensado en hablar con Chucho Ramírez o con El Potro para justamente compartir lo que es esa experiencia y al final cómo se puede coronar. Sí, bueno, primero es una ilusión enorme. Hace 30 años tuve la oportunidad de jugar un Mundial Sur 17 y la verdad es que ahora que esté como entrenador en esta faceta, pues es la misma ilusión o más. O sea, el guiar a estos jóvenes a algo importante, pues ilusiona mucho. Y como bien dices, hemos tenido oportunidad en las ocasiones que hemos coincidido con Chucho, con Raúl. Por supuesto que son gente que ha pasado por aquí y que dejó un legado importantísimo. Ellos siempre han sido muy humildes y nos han dado su opinión y por supuesto que recurrir a ellos es algo muy importante porque ya pasaron por aquí y tuvieron logros gracias al trabajo y a la capacidad. Sí, definitivamente se llegó la hora. En febrero parecía muy lejano el momento en el que pudiéramos ir al Mundial. Incluso ustedes saben todo lo que pasó con el cambio de sede, que teníamos una, que desgraciadamente se tuvo que cambiar. Pero ya estamos y sí, afortunadamente hemos tenido todo el apoyo. Estamos contentos con la preparación, ilusionados, pero humildes porque sabemos que el Mundial se va partido a partido y que definitivamente, aunque tengamos una gran expectativa, tenemos que ir a jugar los partidos y ser cada partido contundente, determinados. Y que esta ilusión y sobre todo el deseo que tenemos esté alimentado por la humildad. No sé cómo lo veas tú, pero parece ser un momento de cierta forma difícil para las selecciones menores en México y en los Juegos Olímpicos. Hoy vemos lo complicada que está la situación para la selección en Panamericanos. ¿Eso cuánta presión o cuánta responsabilidad generan ustedes para poder quizás ponerle el pecho o ponerle frente a todo esto que se está viviendo? Sí, como dices, a lo mejor hemos estado en las últimas fechas con algunos resultados que generan cierta desconfianza, pero en el adentro de nosotros y aquí en la interna de selecciones, hay mucha confianza que está trabajando bien, que hay gente muy capaz. Y bueno, nosotros, esa situación no somos ajenos, pero no nos presiona porque nosotros tenemos que escribir nuestra historia y así como también pudiera ser presión que otras selecciones han tenido mucho éxito en esta categoría, nosotros estamos muy convencidos de que la historia que nosotros vamos a forjar es en base al trabajo, a la humildad y que estemos seguros y determinados de lo que podemos hacer. Seguro, siempre las referencias que tenemos al jugar contra, en este momento, el campeón de la Eurocopa, de Europa, pues por supuesto que las referencias recientes han sido importantes, pero, insisto, nosotros hemos sido muy conscientes de que la historia la vamos a construir y en el mundial partido a partido. En este momento, el partido más importante es el de Alemania y por supuesto que estamos preparándolo para llegar de la mejor manera. Y luego después pensaremos en el que sigue y en la siguiente fase, pero en este momento nuestro primer final es contra Alemania y ya nos estamos preparando para ello. Precisamente sobre eso, los chicos nos decían que no se enfocan en los rivales. ¿Cómo maneja usted eso? ¿Qué les dice? Sí, nosotros, obviamente tenemos muchas referencias, hay mucha información, ellos también la tendrán. Sí, es importante tener la referencia nada más, pero nosotros nos fijamos más bien en el trabajo de nosotros, por supuesto que es lo más importante y que vamos partido a partido. En este momento nos tocó Alemania, pues bienvenido, es una gran oportunidad de demostrar de qué estamos hechos y que vamos por todo. ¿Cuáles serían los puntos a mejorar previo al mundial? Pues siempre hay detalles, por supuesto que cuando estás en una selección no tienes tanto tiempo de trabajo y todos los detalles son importantes. El modelo de juego está encaminado a tener protagonismo, por supuesto que recuperar la pelota en cancha rival y todos esos detalles son de trabajo. Así que tenemos el tiempo perfecto para hacerlo y que el equipo llegue en su mejor momento. ¿Cómo manejan la responsabilidad de representar a una selección que cuenta con dos títulos en esta categoría? Sí, estamos conscientes de eso y siempre lo hemos tenido ahí en la mente, pero como lo dije anteriormente, nosotros estamos muy enfocados en construir nuestra propia historia y sí cargamos a lo mejor la responsabilidad de gente muy capaz y gente que ya pasó por aquí y que logró los campeonatos, pero nosotros estamos conscientes de que la historia la vamos a construir nosotros y en base al trabajo y a la ilusión, al sueño que estamos alimentando día a día. ¿Qué nos podría decir acerca de sus futbolistas hoy? Después del premor... ¿Qué nos podría decir acerca de sus futbolistas hoy?